Hablamos ahora de deporte, una mala para Delpo quedó afuera, Juan. Lamentablemente, sí, en esta tercera presentación evidenció su falta de tenis. Es lógico jugar tan seguido como lo impone el circuito, le iba a pasar, estaba previsto que le podía pasar este tipo de facturas. Once meses fuera de las canchas, un retorno que fue bastante bueno porque ganó en las dos primeras presentaciones, pero el ruso Mijail Kukushkin lo superó sin ningún tipo de problemas. 7-6, 7-6. Ahora será rival de otro argentino, Leo Mayer, que sí, pudo seguir en carrera porque derrotó al francés Julien Benetton. En consecuencia, Mayer estará enfrentando justamente al ruso que acaba de eliminar a Juan Martín del Potro, es el título de la mañana deportivo. Hasta esta tercera presentación en CEDNE, llegó con vida Juan Martín del Potro que en realidad, bueno, tendrá mucho por delante, ¿no? Porque ahora se le avecinan otros torneos para ponerse en forma. Todo lo que venimos de alguna manera manifestando. Once meses es muchísimo para el circuito. 338 del ranking es por ahora Juan Martín del Potro, pero con posibilidades de crecimiento serio en esta primera parte del año lo que tiene pactado el tandilense. Gracias. Gracias.